Estoy dedicado para esa muchacha que despertó mi psico sexual Dicen que un caballero no tiene memoria, pero... Nos hacemos llamar sexo, somos cóncavo y convexo, obviamos los te quiero, hablamos con los besos Somos sexo en desayuno, sexo en menú de almuerzo, sexo antes del sueño, con sexo me despierto Todo comienza por el cuello y finaliza en el suelo, soy amante de sus celos, ella es del sexo Apuesto, pero apuesto que no hay desdén, en este den, yo soy su Adán Van pasando los encuentros, en un cielo me acurruco y en su cama me despierto Es la esclava del fetiche que corrompe un pensamiento, no miento si te digo que mi ser es algo enfermo Buenas noches chicas sexo, soy el dueño de las noches de desvelo Del miedo por si captan de lo que tú y yo hacemos, de lo nuestro, del interminable deseo El sexo es nuestro idioma, se transformó en religión, estar a solas se convirtió en mi pasión Orgasmo tras orgasmo nos comunicamos, nadie sabe de lo bien que lo pasamos Un secreto a vos es lo que callamos, somos sexo todos los días del año Y por eso, hice un receso, me levanté de su regazo y escribí todos estos versos Soy el sexo que soñaba, interminables madrugadas cuando a solas con su mente intimidaba a su almohada Cuando su sábana era su cómplice Y yo no sabía nada, ella se apellida sexo y tiene 16 años Aunque sea puro sexo no se acuesta con extraños No importa el día o el motivo, es tan radical su sexo que en mis noches la imagino Quien despierta mi instinto carnal, nuestro sexo es ritual tan habitual Ella no resulta extraño verla desnuda en su totalidad En ella no pasan los años, es la definición de euforia El camino de sus piernas lleva justo a la gloria Me estremece entre sus pechos y me causa claustrofobia Y ni siquiera es mi novia Mi musa, mi sair, mi amuleto en absoluto Mi compañera en este juego de adultos Mi dama en cama que jamás me niega nada Esta muchacha no se anda por las ramas sobre mis sábanas 10 de la mañana en un motel de las afueras de Madrid en la ventana Suspiro mientras pienso de nuevo en sus besos Nos hacemos llamar sexo Ahora que casi eres mi cónyuge y te conduje a que sea parte de este concubinato Déjame saciar tu sed, hacerte esclava del placer para poder pasar así un buen rato El sexo es dogma, doctrina, sin disciplina Cero monotonía, hoy por hoy tú eres mía Mañana quizás no, tal vez estar en otros huesos Pero por el momento nos hacemos llamar sexo Nos hacemos llamar sexo Nos hacemos llamar sexo Nos hacemos llamar sexo Y ahora voy a desatarte en la mano de la cabecera de la cama Vamos a brindar con el Blue Label Estás encima de la cómoda Y voy a besarte como muestra de que satisfaciste todo mi deseo Vamos a comenzar a vestirnos Solo acabo de recalcar un hasta luego Un hasta luego Nos hacemos llamar sexo Nos hacemos llamar sexo El ganso en el mic Rafa Carter Apúntame otro palo más Ya, nos hacemos llamar sexo